Bueno, vamos ¿Qué tal como estamos, señores cracks? Buenos días Ay, fue puta No puedo salir de aquí He venido a la casa de Callejas Este día nos decidimos a ir a las ruedas Antes de que se llenen Y para que ustedes se animen si acaso quieren ir, vea ¿Pero crees que se apuran estos hijos de la gran puta? Maje, sobre todo Es que miraba, mandé a pedir una cosa en Google Express Y estoy explicando que miraba a este, Maje No le queda tan floja, mira Como que si el muerto estaba un poquito más Ajá Un poquito más ancho Ajá Y supuestamente es para mí No, pero te voy, en una pierna te quedas O sea, a mí ni a verga me queda Pero bueno Ese pendejo al harín ¿Qué onda, hermano? Quieto, quieto Estoy enseñando lo que compré a la Mara en Eco Express Esto es lo que aquí yo la cagué O sea, no, yo O sea, yo le pedí siete quijeles Sí, ya siete quijeles Sí ¿Y la onda de qué? No, desde ahí se ve que Desde aquí ya es paja Ya me incomoda Ya me es incómoda Ya cuando se... Sí, es que es el lomo No, no, suerte No, suerte No, suerte No, suerte Espera No, suerte No, suerte No, suerte Entonces, guachen aquí Ya solo como me... Ya, ni a verga O sea, esto, esto no es siete quijeles O sea, esto, esto no es siete quijeles ¿Qué crees? Pero bueno Pero bueno Seña, vamos a ver como me queda a mí Ay, esta puta Espera, va Mira, le queda a la mitad Ay Ay, no, suerte Curate Si solo era la prueba de una puta chumpa No la tenemos que ir Para por lo menos a mí me entró Bien, ahí le queda No, 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 no le queda De entrada Pero comparado a Callaja le queda mejor a él Sí, no, no Puta está medio con estilo Suerte Y modela así Sí, pero no te queda cerote Vamos a ayudar aquí Una bolsa de huevos le puedo dar si quieres Vamos 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 Bueno, señores Vamos a las ruedas ¿Qué se siente? Hay ruedas allá donde voy a vivir Ni que viviera Es una prehistoria No, hombre Yo me subí al Tagadá Pero me subí a uno De que no tenía colchón Y no que era muy Hijo de puto No sé cómo estará este Pero con ustedes dos Ya vi que me voy a armar No, pero yo voy por los carritos chocones Ah, güey ¿Por qué no quedemos en otra más? Y en el gusamito también Ah, a ver si nos van a dejar Si no es el accidente de la fiesta de Agostina Sí, güey Qué trampa esa Bueno, juegue Vamos Dale Dale ¿Te salí por abajo? Sin la pena Si no es el x� Qué trampa esa Máje, si soy pendejo, ya me vi yo sin el casco cerote, pero bueno, suave, estúpido, ahorita lo voy a traer, traemos el botellito, su verga, máje, ya le voy a joder la amortiguación, lo que yo estoy viendo es que ahorita la gente anda más alterada de lo que hay vacaciones, ah, será eso vos, si andan en vacaciones no deberían de estar más felices, a ver qué onda, pero yo miro que así como que si hay mucha tensión en la gente, situación en que Callejas no encuentra parqueo, porque el cerote se siente como que es un carro, cerote, porque no te parqueaste ahí donde estaba, pues, ah, no se puede, máje, hay que parquearla, hay que buscar el parqueo de moto, máje, ahí pueden ver como va presionando el tanque de gasolina, máje, pero lo puedes dejar aquí en medio, no, mira, no moto, dice, pero ahí la han dejado, así es, la puedes dejar aquí en la orilla, ve, va a ser algo ahí, lo pensaste, ahí dice no moto también, a huevo, a huevo, si te regañan solo una vez, y es contenido, quítatelo, allá donde yo, en cualquier lado la puedes poner, allá es un puerto, soy un super fan de ustedes, veo ese contenido, me llega ahí, San Pal ahí, hijo de puta, no la quieres dejar ahí, mira, Marpi, por qué no la dejas ahí, porque, ahí no, ahí a dónde, ahí a dónde, no seas pendejo, aquí no cabe, aquí deja la cruzada, y estos cerotes, que quieren vos, mueven mi amor, que pasó, para cagar, pero ellos las mueven, fijate que ahorita, por ejemplo, si las dejas al fondo, no les torpan a nadie, o sea, aquí no te la van a voltear, pero ahí tampoco, le estorba a nadie, agua, dale, y déjala, que rico, ya me comí un pedacito, ahí vemos a Calleja, disfrutando de la fama, Calleja, apurate, mira el cerote, se acaba de salir de la casa, y anda bien sudado, ve, aquí vamos a dejar el casco de Calleja, sí, aquí dejémosle, ¿crees que no nos puede ayudar, dejando el casco de Calleja, aquí, no lo toques por dentro, que está sudado, como por jugo, el que anda ahí, ajá, va que sí, estamos bajando, aquí la pregunta es, en cuáles ruedas, cabemos nosotros, agarramos, ajá, que vale, o sea, nosotros venimos a subirnos aquí, a las que cabemos, no a las que queremos, en las que no cabemos, vamos a zampar a Larín, que ahí lo tenemos, yo voy a ser el conejillo de India, ajá, no, vas a hacer el conejillo, ajá, 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 yo digo que en los carritos chocones, vos supiste que fue yo, ajá, ajá, si pueden ver las diferencias, ve, ajá, bien, entonces, señores, este video es, en qué ruedas cabemos, Calleja y yo, acompáñenos, vamos, me gustaría subirme en el gusano, mamá, para saber si lo voy a lograr, ajá, no, bueno, señores, está todo listo, cracks, genios, ídolos, me encuentro con Calleja, me encuentro con Larín, Tilapia, este maje trajo hasta de todos los niños, ajá, 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 lo siento, qué es, hijo de puta, y así querés que te lo presten un día, mabe, es que mira, dijo que era, no le digas hacia el niño, es que me vendió por Carti, es un niño, sí, pero ya, y te prometo, ya no lo vendió por Carti, ahí tienes razón, y el asunto es, allá están barriendo el tagadá, para que nos subamos con Calleja, hacerle un mega zoom, tengo miedo, la verdad, mira Calleja ya se sentó, pues lo que te digo, buscando la sombra, es un maje, cerote, si a eso, hemos venido a solearnos, coma mierda, bueno, vamos a ver, Calleja Cerote, venido, mucho gusto, démosle, mira, este, yo soy, un experimento, es que mira Calleja, mira, ah, alguien que me la voy a traer, algo dulce a Calleja, anda, en serio, anda a traerle un suermete, o algo, o sea, que se active, este cerote, porque habla como que si, ok, te dijo algo la Georgina, otra vez, eres un monstruo, es un perro desagradecido, es un perro desagradecido, es un perro desagradecido, madre, madre, así no están haciendo con los impuestos, el pago, jajaja, la gasolina, mira madre, lo que quedó, jajaja, madre, qué pasó, jajaja, hoy así se nos va el pago, hoy tomate, no, no, como sabe así, agua dulce, agua con azúcar, no, se ve mejor cuando uno lo mastica, no, pues si, cerote, ahí dale vuelta, te sacas de vuelta, ay, qué verga de, jajaja, dale ahí hasta que te haga de vuelta, bueno, ya no tenemos, echate un trago de esto, de cerote, activate, me costó, 1.50, por pendejo, el doble, ahí, jajaja, jajaja, quítale el tapón, tomate para, un poquito, para que te actives, no, es que es un trago más, también me gusta, sí, hombre, buena bebida, buena bebida, es que es agua con azúcar, es que es agua con azúcar, como hartarse, como hartarse, porque te manda una esponja, entiendo, mira, acabó las dos cosas, ahí hay más agua, ahí hay más, sí, dámelo pues, jajaja, 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 que no cabe, pero mira, si te dejas el hierro en medio, solo que, agarralo con las nalgas, así, ajajaja, jajaja, es que según vos, era un solo asiento, levántele, este vos sabes, bien Javier, no, no pasa de ahí, jajaja, 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 no pasa de ahí, el hierro, no sabía, hay un espacio abajo, para que siga, mete la mano, mete la mano, uy, uy, no, miren el tamaño de esos huevos, no, el asiento, a los huevos le estaba tocando, no, el asiento, no sea chagroso, dale vos, ahí no voy a tocar, jajaja, 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 que no quepo, jajaja, una taza de inodoro, no, no, esto se movió, este cerote, peor, jajaja, 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 no sé vos que andas inventando, jajaja, si sos del tamaño de esa onda, man, quédate ahí son del vuelo de esa onda pues pero más fallida señores bueno que son los que pueden velar in suite producción su base yo sabía cero tener de que los vídeos ya vi ese espacio y mi culo no cabe ahí mirarlo así sorprendió este va a caer pues sí como otra vez ya baja el hombre tres veces es lo malo de haber traído a la harina como ya no hay de esa onda donde él es ya me bajo el azúcar si te bajo el azúcar te traemos un algodón de azúcar no porque le echan agua y así bueno los aguantarán ustedes porque no se aguantan yo ya mira yo ella no me ha contestado ella no no me ha contestado pero yo creo que me va a decir que que no pero porque en el de la derecha y en el de la izquierda mírenlo bien mírenlo bien el peso es demasiado hijo gordo ala gran pucha y el peso y cuánto te ha capacitado que aguante no le sabría decir pero solo el cálculo nos dejó solo al tanteo allá en el gosano hoy sí nos han denigrado en las ruedas mira aquello cerote ala menospreciaron si nos subimos nosotros caigas en la primera queda para abajo no se soba se soba el engranaje por qué no te subís por tu salud por tu salud y qué tenés estoy hipertenso a vos tu madre ni nosotros que estamos gordos es culera es culera májeme el gusanito así cabemos voy yo amigo májeme el gusanito así cabemos por el momento solo nos ha tocado que nos denigren los denigrados voy a subir también porque esta hora se me va a dar miedo lo que bien producí yo ya empecé a mover miraba floja la producción quitaste la mascarilla es que ahí va a dejarla va va no 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 somos machos falta una tanda no 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 somos machos vieron que machos nos vimos no démosle 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 bien 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 el team narin ahorita salí vivo el momento ha llegado o nos denigran o o o vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pregunte calleja a tu madre vení 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 aquí tenemos al experto amigo crees que podemos subirnos claro que sí claro que sí al fin claro que sí al fin va hijo de puta y y cómo hacemos uno por gondola uno por gondola uno por gondola uno por gondola se puede en el primero se puede en el primero va va bueno bueno ya pasó por pendejo que pueden subir ah tu puta no claro que aquí en el segundo ahí está aquí la gente se quiere subir con nosotros no hombre que le de va a ir muy cargada vos que le de va a ir muy cargado no te digo quieren ir con nosotros los fans jajaja se querían subir con nosotros adiós bien 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 ahí estamos ahí se quieren subir con nosotros en mi vida nunca he tenido una toma yo de en mi vida nunca he tenido una toma yo de amor agarrate agarrate producción pero si se va del lado esta mierda uy 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 fue puta el uy no no 23 u hu que oh u esta mierda si no aguanto a nosotros aguanta todo, mira que allí aquí es más chiquito que allí adelante ¿te cae el abrazo? claro, si, si, ahorita que termine de salir pipa chévere mira, ahorita nos acaban de dar un buen punto nosotros que nos vamos a caer seguros nos vamos a quemar en el hierro de abajo por la hora porque es prácticamente mediodía o la una ¿qué hora es? vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y era callada poniéndose los zapatos Fue puta Que en mi vida me vuelva a subir en esa mierda Parece que alguien no está tan seguro De mi válida de verga Así que se lo pondré en cámara lenta ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tomar una foto démosle démosle en la sombra cree que no sale aquí en la sombra fue puta JT Chachar JT Chachar un saludo especial un saludo especial para JT Chachar bendiciones para vos un beso un abrazo desde aquí desde las ruedas aquí está el juicio ¿me puede ir tomar una foto? sí, sí hola ¿me puede dar la foto con usted? sí démosle una foto trae una foto pobrecito se jodió la pezuña mi oso es que le he dado la medicina se está tomando una foto pero se ha sentado aquí porque se dejó abrirlo al pie se jodió la pezuña vaya ponete esa ay de plano eso es un temor pero si ponete voy a limpiar la cámara especial le pongo y luego volvamos a la sombra no se puede estar aquí vamos a sentarnos ahí a la sombra mira el asiento que estaba haciendo son pequeños vamos allá estamos allá a la orilla de los carritos chocones hola ¿qué puedo tomar? sí sí a la orilla de los carritos chocones allá están en el barbol yo veo y no dejé de ese tiempo venga el pato acabando un arbol voy 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 siquiera suba ¿está bien? jajaja 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 esto es p*** jajaja jajaja Sí, no te entiendo, 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 no te entiendo. ¡Vamos! ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¡Gracias, le gusto! Hola. Dejé que se te enríe la pata. Bueno, señores. El viciado Sandoval me dicen a mí. Allá me bajen, allá. Allá sentamos. En la garadita. No me subamos a los carros, yo solo. Eso les gusta a ustedes, el de Perga. No, es que llegó un momento que se me taparon los oídos. Pero así. Y de la nada, cuando rebote, quise poner el pie y caí sobre todo el peso, sobre la pierna. Y ahí solo me dejé caer. ¿Y el pelo ya está en Holanda? Bueno, yo creo que se me ha... Se me ha como hinchado. Por aquí, ves a mí. Ay, hay que mirar. Bueno, estamos en los carros chocones. Contra esos niños la llevamos. ¡Comen, niños! ¡A los niños! Sí, contra los niños. Amor, contra los niños. ¡A los niños, a los niños! ¡Niños! ¡Tomen, perros! ¡Tomen, a la puta! ¡A la niña, a la niña! ¡A la niña, a la! ¡Tomen, niña! ¡Pum! ¡A la niña, a la de la, la de la! Una niña, a la niña, a la concepts que creo en el directo. ¡A la niña! ¡A la niña... ¡A la niña, aleringa! ¡Ay, que roubla de todo el mundo! ¡A la niña! ¡Owe, a la niña, a la niña! ¡Ques, a la niña! ¿Quién fue? Niña ¿Quién fue? Niña ¡Toma mi señor! ¡Toma mi señor! ¡Toma mi hijo de puta! ¡Llevemoslo! ¡Que no se salgan! ¡Hombre! ¡Se salió! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Que mergazo! Tiene el mismo pie ¡F***! ¡Hombre! ¡Me desarmaron a la oso! ¡Casi me desmoronaron! ¡La desmoronaron! ¡Hombre! ¡Ah, mamá! ¡Que mergazas este! ¡Hombre! ¡F***! 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 ¡Ah, mamá! Los dos 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 semillas aquí el cortito se descuachipó lo difícil es que me sentía mal pues me sentía mal tuve que buscar una sombra ahí pero ya gracias ya me pasó lo único que si el pie por lo que pasó recibe se dio yo iba sentado entonces cuando yo sentí que ven el aire dije yo archivo con este me apoyo pero ya no caí en el asiento entonces caí así ve a no pero en este pie le voy a hacer caí así con todo el peso en este ya solo me dejé ir pero todo por la placa del millón bueno vamos a terminar comiéndonos algo típico burritos palomitas para ustedes la gente que está viendo que escogieron churros españoles palomitas papitas elotes locos o sorbetes hay gente que ve mis vídeos y no se suscrito por favor suscríbase ahorita cuando veo un hombre rico comiéndose mira qué hermosa está rico si mira que tenés verga de experiencia no se han cuidado ustedes que el salvadoreño ya de por sí va con quizás con la bayucada o a todo uno no le puede estar comiendo chocobernano tranquilamente por favor ay ay bueno dale ya ya yo me pedí un churro también hay papas själés escogió sorbete el harín un chocobernano bueno yo me voy despidiendo señores gracias por acompañarnos, bendiciones para ustedes clarín, lengüezando, si hay un chocobanano sigan en nuestras redes y hacia adelante vamos a ver que pasa con mi pie más tarde quiero ver te va a doler más tarde cuando ya las pezuñas se te enfríen señores hasta la próxima ya voy a llegar a los 200 mil no lo entiendo